¿Deseas iniciar el GinoD con el ComboTop? ¿No te alcanza? Te voy a mostrar los tres pasos que puedes aplicar para ingresar con el ComboTop con mínima inversión. Primer paso, es invertir en el TIT y 10 catálogos. Necesitarás alrededor de 8.5 pesos para el TIT y 10 catálogos. Primer paso, es hacer reuniones caseras con el apoyo de tu patrocinador que te va a proveer los productos para que hagas demostraciones, ya sea grupales o uno a uno. Ahora, en la reunión de grupales, tu misión va a ser invitar a la mayor cantidad de personas posibles, mientras que tu patrocinador se va a encargar de presentar el proyecto por ti en las primeras oportunidades. Como verás, el perfume y la crema que recibiste en el TIT, obteniendo el doble que pagaste por él, unos 1.200 pesos. Iniciaste con una ingresión de 800 pesos y ahora ya tienen 1.200 pesos. A tus prospectos, les vas a prestar los catálogos, uno o dos días. Transcurridos los días, les pides que hagan sus pedidos. Les vas a decir que durante los primeros 7 días, vas a levantar su pedido y posteriormente les entregarás los productos. Es importante que realices la permanencia todos los días. Así, durante estos primeros días encontrarás clientes potenciales para que puedas tener tu cartera de clientes. Para este momento, ya tienes un pedido importante de tipo. Así debes que llegue a más de 12.000 pesos. Recuerda, te ganas el 50% del precio de venta y el 100% de prestación. Paso 3. En este momento, estarás en posibilidad de invertir en tu cómodo. Por ejemplo, al comprar tu paquete con 12.000 pesos, te entregarán 24.000 pesos en tu producto. Iniciaste con 800 pesos y ahora tienes 12.000 pesos de actividad. A tus clientes, les vas a entregar los productos de inmediato. Ciertamente, ahora no solamente has encontrado tu cómodo. En este momento, has encontrado personas que también, como tú, quieren emprender en el negocio de InnoD. Además, van a querer ingresar a tu equipo en el cómodo de InnoD. Por consecuencia, tú les vas a enseñar esta estrategia de los tres pasos. Apóyate en el acompañamiento de tu patrocinador. Es momento de triunfar. Llámame hoy. Mi nombre es Ramón Zárate. Grupo InnoD. Aquí es mi lugar.